3, 2, 1, ¡fire! Prepárense a vivir la experiencia Cinematour. Una aventura audiovisual única en Colombia. Sogamoso está listo para disfrutar de la tecnología Dolby 5.1 Surround. Sonido envolvente con proyección digital en tercera dimensión. Presentando, Dazdeo, el explorador perdido. Walt, el demoledor. Trato de ser bueno. La entrada es gratis. Coliseo cubierto Alfonso Patiño Rosselli de Sogamoso. Calle 29, número 10 a 35. Funciones, 19 al 21 y 25 al 28 de abril. Patrocinan Corporación Unificada Nacional CUN. Todo rico de súper ricas. Y claro, invitan Alcaldía de Sogamoso, Canal Mi Gente TV y Cinema Plus. Aplican condiciones y restricciones.